Plaza Podcast Conexión Orellud con José Luis Juan Conexión Orellud 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 subir este año. ¿Cómo estás tú, personalmente? Sí, estoy bien. Ahora cuesta un poco últimos partidos. Ahora, sabe, el cansancio viene un poco, pero tenemos una grande plantilla y podemos cambiar muchos jugadores. Y como hicimos contra Intercity, ahora contra Granada y contra Real Madrid, hay muchos jugadores que puedo jugar en este once. Vas camino de conseguir tu segundo ascenso consecutivo, igual que Dick. Espero que sí. Por eso venimos aquí, para subir con Castellón. Pero queda mucho. Seis partidos y como dijiste antes, un campo difícil. Jugar ahí en Linares. Ellos están peleando por descenso y tienen un nuevo entrador ahora que venió. Y nosotros, jugadores, todos sabemos cómo es cuando llega un nuevo entrador. Nueva energía en el grupo, todo. Pero nosotros tenemos que pensar en nuestro partido y ganar ahí. Sí, han cambiado de entrenador. Efectivamente, durante esta semana en Linares, parece ser que los aficionados incluso amenazaban con ir al campo. Están en una situación muy delicada y es Romerito el nuevo entrenador. Aquí conocemos bien al segundo, a Ramón Verdú, que fue jugador del Castellón hace poquito, en segunda división B. Estuvo una temporada, creo, y bueno, sobre todo era muy, 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 buen futbolista. Llegó ya veterano, pero sobre todo súper gracioso. O sea, que si hablas con él, es un tío de Cádiz y bueno, la verdad es que con esto no paras de reírte. Vean, Rasis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? A ti también te veo en forma, ¿eh? Te cuidas, ¿eh? Has sido el barbero, vas perfectamente, ¿eh? Sí, pero ahí acaba todo lo de la forma. El resto de la forma ya es para Ares. Oye, para estar en forma hay que sufrir, ¿no, Aris? No, es seguro que tienes que quitar muchas cosas, descansar muy bien, no puedes hacer muchas cosas fuera de fútbol y es importante comer bien, descansar bien y para ponerte en buena forma. ¿Tú no comes hamburguesas ni cosas así? No, eso no, casi nada. Puede ser que un día... ¿Pues te una maquinita ahí que pita algo? No, 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 ya está todo controlado ahora. Bueno, Deán, tú que también conoces bien a Meduyanin, Deán Rasi, que es serbio, Meduyanin es bosnio, pero bueno, afortunadamente los tiempos pasados son, ¿no? Sí, bien, yo creo que es una conexión. Nosotros siempre decimos, somos... Venimos del mismo país, por desgracia el país pasó por lo que pasó, pero seguimos siendo uno. O sea, que en ese sentido hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura, probablemente las mismas aficiones. Además, yo, gracias a mi trabajo, pues he podido mantener mucha relación con... Y con Sarajevo, de donde viene Jaris. O sea, es una de las ciudades que yo prefiero, en el tema personal y profesional, y en el sentido... Yo creo que para nosotros esto es una relación normal, no es nada que tengamos que hacer por hacer. Sí, sí, la verdad es que la geografía, con el paso de los años, la geopolítica, sin darte cuenta, va cambiando mucho. Seguramente muchos de nuestros oyentes más jóvenes no hayan conocido lo que era Yugoslavia en el ámbito deportivo. Yo, político, no quiero entrar, pero la verdad es que sería todavía más potente, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, el fútbol, con la selección potente, hay muy buenos futbolistas, incluso en otros deportes, y, bueno, ¿no? Seríais otra vez potencia mundial. Sí, el mayor... Y además, creo que Jaris te lo puede confirmar, el mayor competidor yugoslavo era España. O sea, simplemente nos cruzábamos tanto en fútbol, básquet... No, ante todo, el fútbol siempre era el deporte nacional. Y la rivalidad que había con España era muy especial. Recuerdas el botellazo a Juanito, por ejemplo, o sea, del Maracana de Belgrado. O sea, que en ese sentido, tanto, yo creo que tanto Yugoslavia, los países que han salido de Yugoslavia, como España, son de los punteros a nivel deportivo, mundialmente hablando. Bueno, pues de Anrasi seguro que nos va a echar una manita para, si se nos escapa algo, que no quede nada por conocer de Aris. Yo quería saber, allí que hay el baloncesto también, hay muy buenos jugadores de baloncesto. ¿Cómo empezaste tú a jugar a la pelota allí en Sarajevo? Porque tú naciste en Sarajevo. Sí, yo nací en Sarajevo y por acá, como todos jugadores... Te gustaba más con el pie que con la mano, ¿no? Sí, más con el pie, sí, sí. Y por la calle siempre. En Bosnia cuando sales por la calle siempre el jugador está jugando fútbol. Cinco contra cinco. Es como si ahora futsala aquí, pero jugamos siempre fuera. Y ahí aprendes todo lo que necesitas para crecer como jugador y pelear con los mayores y todo. y para tener un carácter tienes que jugar ahí porque es muy duro cuando juegas y tú sabes jugar. Hay siempre jugadores que te quieren lesionar y eso y tú tienes que evitar eso. Y así aprendes un poco cómo va a ser futbolista profesional, ¿sabes? Y así empezó, sí. ¿Tú de pequeñito eras grandote o pegaste el estirón al final? Lo digo porque si eras grandote no te pegarían tantas collejas, ¿no? No, pero si tú eres joven, no importa si es grande o no, ahí nadie tiene miedo. Y eso es nuestro carácter. Y siempre ahí peleando con los jóvenes y con los mayores y así te... Vas a ser fuerte después con eso, ¿sabes? Sí, sí, pero lo hacías bien, ¿no? Lo fuiste progresando con el fútbol, ¿no? Sí, sí, después cuando empezó la guerra me fui para Holanda y ahí empezó todo con fútbol de once, ahí empezó todo y ahí empezó en Holanda en Assetta Alkmaar como profesional. Entonces entiendo que tu mentalidad a nivel de fútbol es la holandesa de siempre, 4-3-3, extremos, ¿no? Jugar así muy ofensivo, es esa, ¿no? Sí, es esa, no, pero que en fútbol de escuela en Holanda siempre es con pelota, técnicamente tienes que ser bueno, como aquí en España, como casi todos los jugadores son técnicamente buenos, pero en Holanda siempre decimos eso, técnica, pasar la pelota todos los días, tener la pelota y eso, y esta manera que juego ahora con este entrador no decimos nunca en Holanda, es la segunda vez ahora para mí con este entrador y así aprendí un poco diferente estilo de juego. Sí, la verdad es que aquí en España, tú hablabas de España, pero aquí han funcionado, están funcionando mucho lo que son las escuelas y al final es todo, los niños ya aprenden académicamente a jugar a fútbol, ¿no? Los extremos, los jugadores que encaran, si te fijas, vienen de Brasil, vienen de Argentina, vienen de otros países, aquí es difícil que haya, un caso como la Miña Mal, por ejemplo, ¿no? ¿Allí se da más libertad o también está todo? No, es todo igual, ¿sabes? Tienes que, como extremo tienes que jugar sí o sí, otra banda tiene que jugar sí o sí, ¿sabes? Tienes que buscar la línea de fondo, poner la pelota en área, esa cosa, ¿sabes? Pero ahora, el fútbol cambió, ¿sabes? De esta época, cuando yo estuve más joven y ahora es diferente, pero yo vivía ahora en dos eras, ahora como joven y ahora con otros jóvenes que podías ser padres de ellos, ¿sabes? Pero bien, para mí aprender cosas es siempre bien y ayudar a los más jóvenes para crecer. Sí, esto de vivir de pequeño la guerra e incluso también ahora cosas que están pasando a nivel mundial, curte más a uno, lo hace más duro, al final si uno es así flojete en lo sentimental te acaba tocando igual. No, es normal, ¿sabes? pero yo paso esas cosas ahora, estás fuerte ahora más y pero era muy joven yo, tenía siete años cuando esto todo empezó, pero por mi madre muy muy duro esas cosas y ella salió con mi hermana y yo y para darnos una vida fuera de Bosnia y así empezamos a tener la vida en Holanda. Sí, afortunadamente las generaciones cuando van pasando te olvidas, ¿no? Aquí también en España hemos tenido una guerra y abuelos y bisabuelos pues bueno, aquella gente lo ha pasado realmente mal y fíjate que ahora estamos sufriendo, ¿no? a ver qué pasará en Linares y tal. Y el fútbol está muy bien, todos queremos ganar, pero hay que darle la importancia que tiene, ¿no? Sí, claro, claro, pero mira, en Bosnia también cuando fútbol hay, cuando selección juega, gente olvida todo, ¿sabes? Olvida que no tiene ni trabajo, olvida que no tiene ni dinero, está todo viviendo el fútbol, ¿sabes? Yo creo que en Bosnia aprendemos eso para respetar a la gente, ¿sabes? Y crecer ahí como jugador y ayudar a la gente también para ser buenos. Dejan, ¿qué pensaste cuando te enteraste que el Castellón había firmado a Medu Janin? Para mí siempre es un gusto tener a alguien de nuestra tierra porque siempre, al fin y al cabo, nos acabamos conociendo y para mí, yo no te puedo decir que pensé, ah, viene un señor de 38 años y ahora que vamos a ver, ¿sabes? Porque eso normalmente lo pensaría la gente en Castellón. Yo seguí un poco la trayectoria de Jaris y sabía que venía un jugador excepcional y además eso se demostró inmediatamente cuando vino. Y yo en ese sentido estoy muy contento y soy un privilegiado, ¿no? Que la vida nos haya podido traer a Jaris aquí y yo conocerle también. Yo creo que eso es lo bonito de la vida y las sorpresas que te depara, ¿no? Por otra parte, yo creo que Jaris ha hecho una cosa que en muchos años no se había producido en Castellón y era levantar entre unos cuantos más el equipo a un nivel que ya no existía hasta ahora, ¿no? Y yo creo que Jaris por su paso, yo espero que juegue cuanto más en Castellón, quedará ya grabado en la historia y para mí ya tiene un privilegio tenerlo de cerca. Subir, conseguir un ascenso es entrar automáticamente en la historia de un club y afortunado o desafortunadamente la verdad es que el que ha sido un ascenso a esa segunda, primera, tampoco hay tantos. Quiero decir que sí o sí falta dar ese pasito. Debo decirte que aquí yo en los partidos te llamo el niño, a ti no te sabe mal, ¿no? ¿Niño? Sí, sí, te llamo el niño, ¿no? No sé por qué, pero... Estás hecho un niño, hombre. Vamos a hacer un parancito, una primera pausa y de vuelta estamos y preguntamos más cositas a Aris Meduyanin. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Castellón se viste de gala para celebrar un hito histórico, el centenario de la coronación canónica de la mare de Déu del Lledó. Participa en los más de 130 actos programados para el reencuentro de la ciudad con su patrona. Pasea por las calles engalanadas y el 4 y 5 de mayo acompáñala en los días grandes. Más información en castelló.es Ayuntamiento de Castellón. Tasca Ernesto, la oficina con el Club Deportivo Castellón. Medio siglo compartiendo los mejores momentos contigo. Tasca Ernesto, la oficina apoya al Club Deportivo Castellón en su lucha por el ascenso a la segunda división. Celébralo con nosotros en Zona Tascas de Castellón y Benicá sin Pueblo. Tasca Ernesto, la oficina. Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Elite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Elite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Elite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Elite Cementos patrocina el deporte castellonense. Elite Cementos. Son Castellón. Son de Castellón. El auténtico aficionado anima en los buenos y en los malos momentos. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón. Letrusco sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco. En Plaza Donoso Cortés 26 y Calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Con gran pantalla para los partidos. Servicio domicilio al 964-2542-32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Letrusco. En Salud Dental Monfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia educodental que va desde la prevención a la implantología pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Monfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago hasta un año sin intereses. Salud Dental Monfort especialidad en implantes y si eres sofi abonado del Club Deportivo Castellón tienes un 10% de descuento. Salud Dental Monfort Plaza del Mar Mediterráneo 1-3-5 junto gasolinera Fadrell teléfono 964-22-1003 Castellón Hola, soy Leonauto tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal simplemente me pasaba por aquí para informarte de que he cambiado de nombre ahora soy Cuadis Leonauto pero eh que seguimos siendo los mismos solo que con más nombre con más coches y con mejores precios Te esperamos en Avenida Castell Base 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal Servicar Levi tu mecánico de confianza en Castellón Te ayudamos en servicios de mecánica cambio de aceite y filtros batería reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas Y si eres socio del Castellón acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9 Polígono Industrial San Lorenzo en servicarlevi.es o llamando al 691313904 Servicar Levi tu taller mecánico de confianza Bar Restaurante El Chiquet Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural con productos frescos y de calidad como te mereces Prueba nuestros deliciosos almuerzos con un 20% de descuento en bocadillos de la carta y tienes menú diario de gran calidad y precio Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar Bar Restaurante El Chiquet Avenida Castellón número 14 de Benicassim Información y reservas al 964 04 04 11 47 Bar Restaurante El Chiquet como en casa Servicar Suministros industriales de todo tipo Alquiler de herramientas y maquinaria para profesionales de primeras marcas y disponibles para servicio inmediato Servicar Ven y encuentra EPIS material de protección y seguridad y herramienta eléctrica Servicar cuenta con personal altamente cualificado que dará respuesta a tus necesidades profesionales Servicar 30 años de experiencia a tu disposición Estamos en Avenida Valencia 144 esquina Rambla de la Viuda Castellón teléfono 964 92 1080 y en la web www.servicass.es En Llanosluz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanosluz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas Llanosluz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz vía voz smartphone o tablet Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanosluz 40 años dando luz Llanosluz te esperamos en Polígono Fadrell Nave 69 Castellón Castelló Castelló es vestís de gala per celebrar una fita històrica el centenari de la coronació canònica de la Mare de Déu del Lledó Participa en els més de 130 actes programats per al retrobament de la ciutat amb la seva patrona Passeja pels carrers engalanats i el 4 i 5 de maig acompanya-la en els dies grans Més informació en castelló.es Ajuntament de Castelló Seu o alçat amb Maria Botí i Vicent Marco Seu o alçat és un xoc de paraules que hem preparat per a que pugueu tots aprovar el mitjà Ara se diu Seu és l'examen que necessitem pràcticament tots els valencians per a per a per a per a per a l'administració Pública però este és un podcast que no només vol preparar-vos per a l'examen sino que vos passeu molt bé Ja disponible en Plaza Podcast i en les principales plataformes Bueno, pues seguimos seguimos en Conexió Noreyut con Aris Meduyanin como principal protagonista charlando un poquito con él intentando conocerlo más ¿Quién ha sido tu mejor entrenador hasta ahora? Aris? Pero yo tengo buenos entrenadores tenía Luis Van Gaal también en Holanda ¿Discutiste con él? Sí, siempre como no puedes discutir con Luis Van Gaal pero culpa mía fue porque yo tenía 18 años y eso no tienes que hacer cuando tienes 18 años discutir con grande Luis Van Gaal ¿sabes? Pero él fue un muy buen entrenador y tenía también Peter Boss de PSV que está ahora tenía es un buen entrenador pero mi amigo y mi entrenador Dix Schroeder es para mí alguien que yo mucho respeto no solo porque es mi amigo pero es como hace las cosas ¿sabes? Es muy sincero ¿sabes? Todos sabemos que él quiere y todo y no es fácil para un entrenador que no sabe ni hablar ni español y viene a un equipo aquí en Castellón que nadie nosotros no conocemos a Castellón yo conozco solo de Ciudad Castellón porque jugó en Vila Real con la Z hace muchos años pero para venir aquí con mucha presión que también yo dije cuando llegas aquí va a ser muy presión porque en España siempre hay mucha presión cuando juegas al fútbol tienes que ganar y él creía en su filosofía y sabía qué tenía que hacer y mira mira dónde estamos estamos peleando por ascenso y es todo por él ¿sabes? porque él hace cosas muy claras y cuando tú tienes tantos jugadores como tenemos 25, 26 jugadores de plantilla y todo casi hay siempre gente que está enfadada y eso pero yo creo que él tiene todo ahí controlado con todos los jugadores y mira ahora Consuelo que no juega muchos partidos viene y juega y aporta muy bien Raúl Sánchez que no juega muchos partidos ahora viene a entrar y marca dos goles esas cosas cuando crees y cuando eres sincero como entrador te pueden salir las cosas buenas tú ya conocías un poco lo que iba a pasar porque estuviste con él en el suol quiero preguntarte porque también estuvo aquí el míster hace ya unos cuantos meses eran en los principios de la temporada y él decía que en la pretemporada que el trabajo físico era súper exigente que vamos que la plantilla de los jugadores no estaban acostumbrados que estaban muertos y tal y tú estabas quiero decir tú conocías conoces perfectamente a Dick sabías lo que iba a pasar lo que iba a ocurrir pero también eres futbolista es decir tú no eres miembro del cuerpo técnico ¿tú qué pensabas cuando aquellos decían y resopladaban decían joder yo no puedo más no pero mira ya lo sé que él es muy duro él es bueno él te deja libertad tú puedes hacer lo que tú quieras pero cuando hay trabajo que tienes que hacer tienes que hacer él no me gusta cuando gente hace 50% él quiere 100 120% cada día y cuando fuimos a la temporada en Olota y mucho jugador pensaba que quería ir a otro equipo yo creo pero después cuando estás acostumbrado a ese trabajo después te sale esa cosa ¿sabes? y normalmente todos los trabajos inicios muy duros pero cuando estás acostumbrado para hacer y qué tienes que hacer porque es muy claro él dice a todas las posiciones qué quiere de esta posición y cuando tú haces esa cosa es fácil después ¿tú hablabas con algún compañero en esos momentos decirle tranquilos hombre tranquilos que ya veréis cómo va a salir claro claro yo soy como mano derecha de él en el equipo ¿sabes? como en entrenamientos porque él no habla español yo tengo que traducir a los compañeros pero yo siempre diciendo mira él trabaja así pero si quieres salir tú puedes salir él no va a parar ¿sabes? él quiere jugadores que piensan mismo como él porque él quiere subir a segunda él viene aquí también para enseñar su calidad que tiene y tú vas con él o tú no vas con él ¿sabes? es fácil así ¿y a ti qué te dijo? cuando supongo que llegaría un acuerdo con Bob ¿no? no a mí me pregunto si quieres venir a Castellón y yo digo vale si tú vas yo voy contigo a mí no me importa ¿sabes? dónde vas ¿sabes? porque ya lo sé que me va a criticar en todo dónde voy ¿sabes? porque mira cuando viene por edad también ¿sabes? es normal ¿sabes? porque yo cuando venía a Pex Vola él me conocía de Estados Unidos cuando cuando trabajamos juntos y también ahí cuando un un tío viene de 37 años todo piensa ¿qué va a hacer aquí? ¿sabes? pero yo yo no tengo problema mira yo 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 ya nací en Bosnia no me no me esas cosas no no tengo miedo de esas cosas ¿sabes? yo quiero solo jugar fútbol y enseñar a gente que todavía puedo jugar fútbol y mucha gente te critica mucha gente da algo positivo pero va a siempre ser el fútbol ¿sabes? nadie nadie en fútbol o toda la gente va a hablar bien de ti o toda la gente va a hablar mal de ti es así ¿sabes? y así tienes que vivir ¿sabes? sí pero sí es verdad que cuando uno ya tiene unos años ¿no? disfruta más a pesar de que haya momentos que sufres que claro me imagino que el día del Córdoba no disfrutarías pero quiero decir en general le das valor a seguir jugando no eso porque yo dije mira si yo quiero jugar fútbol yo no quiero venir aquí para relajar ¿sabes? porque yo quiero jugar fútbol yo quiero ser uno de los jugadores ¿sabes? no puedo venir aquí y decir al entrador hoy no voy a entrenar dos o tres días y vengo a un partido voy a jugar eso no es falta de respeto también a otros jugadores ¿sabes? y para mí eso no vale porque si tú vienes a jugar fútbol tú tienes que jugar todo entrenar todos los entrenamientos y así yo casi ni un entrenamiento perdí este año tenía que entrenar para para enseñar a los otros jugadores si yo puedo entrenar todos los días ¿por qué tú no puedes entrenar si tienes diez años menos que yo? ¿sabes? porque en España es como en Holanda mucha gente se queja mucho ¿sabes? en entrenamientos también siempre hay algo hay algo ¿sabes? y él no le gusta esa cosa ¿sabes? pero él no va a escuchar ¿sabes? él va a seguir si tú no vas a seguir con él no vas a jugar este fin de fin de fin de ¿sabes? es así ¿sabes? pero tú también has tenido dieciocho diecinueveinte años claro yo sabía pero por eso estoy ahí para explicar a ellos eso no te va a ayudar ¿sabes? porque si va a ser capesón no te va a ayudar eso porque nunca vas a ganar contra un entrenador ¿sabes? lo que quiero decir es que cuando tienes treinta y ocho treinta y cinco cuarenta tienes claro que o te cuidas o estás liquidado sí, claro porque yo no quiero ir a partido y que gente se ríe de mí o sea, mira este cuarenta años tiene y está todavía jugando yo quiero ir cuando si yo puedo jugar yo puedo jugar ¿sabes? cuando yo no puedo jugar yo digo al entrenador mira este fin de no puedo jugar porque me duele las cosas no quiero poner a alguien que está más en forma que yo y así hablamos cada semana ¿sabes? si voy a jugar o no pero últimamente estás jugando dentro o fuera ¿no? sí ¿y eso? no, porque mira yo no pensaba que iba a jugar tantos partidos este año yo venía aquí para ayudar a él y ayudar a los a los jugadores pero él quiere que yo juegue muchos partidos y si él piensa que este fin de o fin de tengo que jugar yo juego y yo doy el máximo que puedo ¿sabes? pero si hay como equipos como Granada B con todo respeto Real Madrid B ahí puedes probar otros jugadores para dar un poco la continuidad para jugar los próximos partidos ¿sabes? y para mí eso no es importante porque aquí vení por él para ayudar a este equipo y no yo no vení por mí para enseñar a la gente mira yo todavía quiero jugar todos los partidos ¿no? primer objetivo es subir con Castellón y tener este club en segunda sí tiene mucha calidad ¿eh? ¿de él? sí no además es muy curioso porque cuando ves a Harris jugando yo cuando lo vi la primera vez pensé este chico es un gladiador porque desde el primer segundo él coge y corre hacia el portero contrario en todos los partidos creo que ahí también quiere demostrar a todos los compañeros qué es lo que hay que hacer y juega ya del segundo uno juega la presión alta y dije madre mía pero después cuando nos conocimos pensé este chico es fantástico o sea además muy modesto muy en tierra muy normal creo que tú también ahora lo estás viendo además creo que te lo comenté cuando nos conocimos que era una una persona fantástica y yo creo que eso es parte también de su éxito yo creo que su modestia es fantástica como es su calidad futbolística o sea que eso hay que respetarlo sí sí la verdad es que están saliendo todas las cosas bien que tú sabes cómo funciona todo el fútbol y si no hubiera ido todo de cara pues todo eso que se decía en pretemporada te lo hubieran estado repitiendo semana tras semana esto va de ganar sí eso tienes que subir porque si no subes no vale nada eso es así el fútbol es así es cada cada fin de es importante si tú pierdes tú sabes aquí como son la gente todo es mal cuando ganas todo es bien y mira no es fácil mantener este ya que estás primero todo año sabes porque es en clasificación estás primero casi todos los años estamos ahí arriba esto mete presión también esto mete presión por eso sabes todo equipo cuando salimos a un campo o viajamos a un campo todo está ahí preparado para nosotros quiere ganar contra nosotros eso no es fácil y mira ahora con Córdoba también tiene que ganar en casa contra el Collano y cuando siente un poco presión no es fácil jugar así y ahora a fin de este partido contra Linar va a ser igual porque si tú no vas a enseñar que estás a tope ellos te pueden ganar porque aquí jugar fuera de casa es muy difícil ganar no sé si es fácil o difícil abstraerse un poquito del entorno porque claro cada afición o cada ciudad es diferente aquí supongo que te habrás ido enterando como que no acabábamos de creernos que fuera todo tan bien es un equipo un club en el que nos han dado tanto palo que pensábamos no puede ser tiene que haber algo que no controlamos y acabará ocurriendo algo para que el éxito no llegue y en semanas como esta a mí también me ocurre la gente oye pero y cuántas victorias tal que hará el Córdoba se consigue uno olvidar de todo esto porque al final lo que importa es que ganéis vosotros los demás que hagan lo que te la gana claro eso es importante ganar nuestro partido ganar 4 de 6 y estás en segunda es más fácil que hay pero cada partido tienes que pensar es como un final y ahora Linares viene tienes que ganar porque pero a la gente al vestuario le cuesta o no tú ves que pasan un poquito no pero mira es muy difícil no pensar esto porque si tienes como redes sociales esa cosa sale siempre y y yo no tengo nada de eso ¿no te gusta? no si no me gusta pero no tengo ya pasó esa cosa tengo 40 años no importa yo tengo más años que tú y si que tengo no me importa más eso de redes sociales eso no a mí no me da nada pero hay muchos jóvenes que tiene todavía y seguro que ve que lee los comentarios y eso pero tienes que ser humilde también y pensar solo en este partido porque todos sabemos futbolistas que jugaron fútbol profesional que últimos partidos son muy peligrosos y muy difíciles para ganar y espero que que todos saben eso y salimos a ganar este partido contra Linares como primer final de seis si ahora por ejemplo Bob que tiene mucho dinero me pusiera dinero dentro de un sobre lo cerrara y dijera el que acierte los puntos que hacen falta para subir se lleva se lleva el sobre ¿tú cuántos puntos pondrías? bueno yo no puedo preditar esa cosa yo solo pienso en cada partido ¿sabes? porque yo pondría 80 yo pondría 80 por ejemplo sí ahora ¿cuántos puntos tenemos ahora? 74 72 72 88 puntos de 18 de 18 es muy difícil esa cosa para mí poner cuántos puntos porque ya lo sé que estos dos partidos ahora que vienen son muy importantes si ganas estos dos porque ellos también juegan entre ellos ahí pero si vas a pensar así antes pensamos eso también si ganas estos tres partidos estás así perdimos contra Alcoyano fuera y Mérida fuera y esas cosas porque tienes que pensar sobre este partido contra Linares porque después podemos pensar contra Milla otra vez ¿tú cuántos pondrías Deán? ¿cuántos puntos pondrías para llevarte el monto? 84 ¿tantos? sí yo creo que mira primero como aficionado después como es lo que deseo desde luego pero yo creo que Jari se ha hablado de la presión que un jugador puede sentir yo creo que también la presión la sienten los otros equipos creo que en un momento dado especialmente para mí el partido de Linares probablemente sea el partido más importante que tengamos ahora hasta el final porque es el que puede marcar las diferencias y yo creo que muchos equipos tendrán un momento que pensar ok ya no podemos pillar al Castellón tenemos que prepararnos para el playoff porque lo importante es entrar en forma al playoff ¿sabes? no solamente entrar al playoff porque si tu forma ha bajado tu ritmo ha bajado psicológicamente estás hundido es un problema y yo creo que un equipo que acabe segundo porque yo confío en que vamos a ser los primeros con el número de puntos que te he dicho en un momento tendrá que pensar a ver ok replantear todo y a ver cómo subimos como segundos ¿sabes? y en ese sentido yo creo que el partido del domingo es importante el más importante porque ganando ya entonces marcamos mucha diferencia marcamos más presión ejercemos más presión sobre ellos y para mí lo importante aparte de los 84 puntos y el sobre ese que estás diciendo para mí lo importante es que no entrar a las últimas jornadas en terrenos peligrosos porque si nos metemos en pantanos ahí viene el problema pero yo como optimista que soy desde la primera jornada lo recordarás yo creo que podemos y ganaremos el domingo y que ahí empezaremos a contar otras cosas bueno al final es un partido de fútbol empezaremos a contar el partido cuando subimos entonces es lo que vamos a hacer yo lo que digo es que ganando ganando en Linares haga lo que haga el Córdoba la semana siguiente juega contra el Málaga y si el Castellón ha ganado en Alicante contra el Intercity que ya veremos que hace el Córdoba y gana en Linares estoy convencido que el entrenador el jugador no lo sea pero yo estoy convencido que el entrenador contra el Málaga no va a destaparse a lo loco porque va a estar pensando ya en la segunda posición el año pasado no sé si entonces ya estabas pendiente del Castellón jugamos el playoff de ascenso y jugamos contra el Alcorcón y el Alcorcón estaba mejor clasificado que el Castellón y esas cosas al final hay que mirarlas si no puede ser primero la segunda plaza te evita una prórroga y además tienes el partido definitivo en tu casa y eso los equipos seguro que lo miran no es importante ganar es ser primero es solo que empezamos porque yo creo que si estás todo año en primeros puestos arriba y ahora cuando entras como segundo en playoff va a ser jodido y eso no podemos escapar ahora jugamos contra Linares y tenemos que pensar tenemos que ganar sí o sí porque con esta mentalidad tenemos que ir ahí que ya lo sé que va a ser difícil porque ellos también están peleando por algo pero yo creo que ellos tienen más presión que nosotros y nosotros tenemos que muchas veces dijo también a mi compañero nosotros somos primero yo no entiendo por qué nosotros tenemos esta presión ellos tienen que jugar contra nosotros tenemos esa actitud que necesitamos la pelota tener la pelota muchas veces cuando jugamos fuera vale contra Intercity fue muy difícil porque el campo no te deja jugar pero jugamos muy bien también ahí y ahora es igual porque si no podemos jugar al fútbol podemos ganar en juego de ellos de pelea y eso nosotros también tenemos con muchos jugadores y vamos a enseñar este fin ¿cuesta ahora más estar relajado o tú eres un tío tranquilo que a pesar de que ya el momento clave de la temporada no sé el día antes y tal ¿duermes? no yo estoy bien yo estoy bien yo creo solo cuando vienen los partidos ahí el día de partido pero mira yo conozco a mis compañeros y yo conozco a todos jugamos contra todos ahora y yo conozco a otros jugadores y ya lo sé que nosotros tenemos un buen equipo y podemos ganar en todos los estadios en primera ref ¿sabes? pero no es solo así tienes que pensar también y tienes que vivir eso y no es solo venir y vamos a sacar tres puntos no es así porque si vas a pensar así te equivocas ¿sabes? porque fuimos a Mérida todos pensamos eso va a ser muy vamos a jugar tranquilo ahí y pierdes y todo después piensas este Castellón no es no es para subir y esa cosa no no puede pasar otra vez porque yo creo que ahora estamos más maduros yo creo que también eso es importante y espero que podamos enseñar este fin ¿eres supersticioso tú? el día del partido no no tengo nada no no tengo nada no yo ya lo sé que en España es esa cosa hay muchos jugadores que tienen muchas cosas eso pero yo pero las botas por ejemplo a mí me gustaba cuando jugabas con las botas rosas aquellas y que las tienes para entrenar ahora o qué no está entrenando y a mí cada partido pongo algo así pero también el utillero primo Oscar primo me dice siempre tienes que jugar con negras botas negras y eso porque ahí marcas los goles yo creo pero yo creo no son las botas tú no lo piensas eso no no lo piensas eso pero pero para mí nada me da igual porque muchas veces viene nuevo color o algo así y te gusta y pones y si vas a pensar si es botas o algo yo creo que no desde arriba desde arriba a mí me gustaban de rosas sí era algo algún color sí pero para mí no no tengo un botas especial o algo así y llevas nueve goles ¿no? ya no porque Córdoba no me da gol contra Córdoba no me ah no te lo han dado no entiendo porque yo 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 chute a portería y cuando chute a portería es gol pero a mí me no da pero si fui contra Córdoba es diez fui diez goles pero bien no pasa nada ¿tienes algo si marcas más de diez ¿tienes algo? no 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 tengo nada yo no pensé yo no pensé ni yo voy a marcar tantos goles yo no pero como dije antes no pensé que iba a jugar tantos partidos también pero mira si juego voy a pelear y si sale a mí me gusta más dar una asistencia sabes que marcar gols no no sé se ve se ve que por ejemplo a de Miguel le tienes en el campo fuera del campo para mí es un jugador importante y como persona también muy bueno sabes y él él no habla mucho sabes pero como juega es increíble muy serio buen chico y me gusta eso sabes porque yo yo también soy muy serio sabes pero yo tengo un poco yo hablo también con mis compañeros bromeando un poco eso pero es muy serio él viene a trabajar y se nota mira tiene 16 goles yo creo que tenía que podría marcar más goles sabes y ¿has contado de los que ha hecho cuántos le has dado tú? no no unos cuantos él también me dice siempre solo tú me puedes ver en el campo y eso pero otro día también Douglas asió a él podía asir y él falla ahí pero no pasa nada él está cada día trabajando y me gusta eso porque es muy serio es un buen profesional y hizo una buena gente para mí eso es lo más importante de todo en los partidos que tú has visto yo creo que muchas veces Medullanin ha dejado de hacer algún gol o intentar a lo mejor jugárselo a ver qué pasa porque tampoco tiene por qué ser gol y en ese sentido también tiene no sé cómo decirlo ganas de que a algunos de sus compañeros les vaya muy bien de que por ejemplo en el caso de Miguel se ve que Medullanin es feliz de que Miguel lleve 16 o que llevara 20 sí incluso el último partido además yo tengo la suerte de ver el partido de muy cerca y cuando Harris juega en la segunda mitad está cerca a mí entonces lo observo porque ya como nos conocemos pues es más interesante observar a una persona y entonces yo creo que realmente él es esa mano derecha que Dick necesita en el campo y yo no sé si tú lo has visto pero es que él se pasa medio partido colocando a jugadores criticando chillando apuntando porque no ha metido sabes o sea él realmente aporta muchísimo más al equipo de lo que aporta un jugador normal ¿no? por otra parte he visto la alegría cuando por ejemplo Nikita centra marca porque estaban cerca y le gusta celebrar lo que los compañeros hacen y en ese sentido yo creo que ya tengo no voy a tirarle más flores porque ya pero yo creo que es un chico fantástico estupendo muy válido para el equipo y yo creo que Haris aparte de goles y asistencias importa muchísimo más en lo que aporta en cada segundo a sus compañeros y además creo que le tiene mucho respeto ¿sabes? yo creo no solamente por la edad sino por la calidad porque tú cuando ves cuando Haris recibe un balón que vuela a 30 metros y él lo baja en un centímetro yo creo que los jugadores dirán madre mía este tío ¿qué hace? o cuando centra o cuando se coloca cuando pide el balón yo creo que pueden aprender mucho de él y espero que hayan aprendido ya y que aporte todavía más a ese tipo de educación futbolística a los chicos la verdad que yo sobre todo recuerdo la primera parte de la temporada por ejemplo tengo en la mente creo que era en Ceuta creo que era el partido de Ceuta que estabas un poco como hubo un momento porque tú tienes la libertad a veces te abres en posición de extremo derecho a veces te metes por dentro y claro son algunos por ejemplo Manu Sánchez que creo que aquel día jugaba por fuera no acababa de entender que si tú te abrías él tenía que meter por el carril y entonces tú ves el gesto que hacía ahora evidentemente la gente ha ido aprendiendo el intercambio posicional y tal y no es fácil ese sistema de Dic no, no, no no es fácil pero yo creo que cada semana aprendemos más y todos los jugadores ahora tiene todo claro y sabe cómo quiere jugar y eso es más importante vamos a hacer una pausa y rematamos ya la faena vale en Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad en Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz vía voz smartphone o tablet ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanos Luz 40 años dando luz Llanos Luz te esperamos en Polígono Fadrell Nave 69 Castellón Castellón se viste de gala para celebrar un hito histórico el centenario de la coronación canónica de la Mare de Déu del Lledó participa en los más de 130 actos programados para el reencuentro de la ciudad con su patrona pasea por las calles engalanadas y el 4 y 5 de mayo acompáñala en los días grandes más información en castelló.es Ayuntamiento de Castellón Tasca Ernesto la oficina con el Club Deportivo Castellón medio siglo compartiendo los mejores momentos contigo Tasca Ernesto la oficina apoya al Club Deportivo Castellón en su lucha por el ascenso a la segunda división célebralo con nosotros en Zona Tascas de Castellón y Benicasin Pueblo Tasca Ernesto la oficina Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra busca los sacos de cemento de color naranja son los de Elite Cementos los de mejor calidad y de aquí producidos en Castellón los productos de Elite Cementos se adaptan a cualquier necesidad por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad en Elite Cementos no solo venden cemento también se implican con la provincia y su gente colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos Elite Cementos patrocina el deporte castellonense Elite Cementos Som Castelló Som de Castelló El auténtico aficionado anima en los buenos y en los malos momentos la pizzería más auténticamente italiana de Castellón Letrusco sigue siendo tan albinegra como siempre por eso lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco Pam Pam Letrusco tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10% Pam Pam Letrusco Letrusco En Plaza Donoso Cortés 26 y Calle Santa Bárbara 50 de Castellón con gran pantalla para los partidos Servicio a domicilio al 964-25-4232 o en nuestra web www.letrusco.es Letrusco Letrusco En Salud Dental Monfort nos gusta verte sonreír por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología pasando por el resto de especialidades Salud Dental Monfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago hasta un año sin intereses Salud Dental Monfort especialidad en implantes y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón tienes un 10% de descuento Salud Dental Monfort Plaza del Mar Mediterráneo 1-3-5 junto gasolinera Fadrell teléfono 964-22-10-03 Castellón Hola, soy Leonardo tu concesionario oficial al Peugeot en Castellón y Villarreal simplemente me pasaba por aquí para informarte de que he cambiado de nombre ahora soy Cuadis Leonauto pero eh que seguimos siendo los mismos solo que con más nombre con más coches y con mejores precios te esperamos en Avenida Castell-Base 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal Servicar Levi tu mecánico de confianza en Castellón te ayudamos en servicios de mecánica cambio de aceite y filtros batería reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas y si eres socio del Castellón acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9 Polígono Industrial San Lorenzo en servicarlevi.es o llamando al 691-313904 Servicar Levi tu taller mecánico de confianza Bar Restaurante El Chiquet ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural con productos frescos y de calidad como te mereces prueba nuestros deliciosos almuerzos con un 20% de descuento en bocadillos de la carta y tienes menú diario de gran calidad y precio y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar Bar Restaurante El Chiquet Avenida Castellón número 14 de Benicassim información y reservas al 964-04-1147 Bar Restaurante El Chiquet como en casa Servicast suministros industriales de todo tipo alquiler de herramientas y maquinaria para profesionales de primeras marcas y disponibles para servicio inmediato Servicast ven y encuentra EPIS material de protección y seguridad y herramienta eléctrica Servicast cuenta con personal altamente cualificado que dará respuesta a tus necesidades profesionales Servicast Juntos En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz vía voz smartphone o tablet ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanos Luz 40 años dando luz Llanos Luz esperamos en Polígono Fadrell nave 69 Castellón Castelló es vestís de gala per celebrar una fita històrica el centenari de la coronació canònica de la Mare de Déu del Lledó Participa en els més de 130 actes programats per al retrobament de la ciutat amb la seua patrona Passeja pels carrers engalanats i el 4 i 5 de maig acompanya-la en els dies grans Més informació en castelló.es Ajuntament de Castelló Bueno, pues seguimos seguimos en Conexión Oriyut aquí en Castelló en plaza y bueno, recta final ya de esta entrevista especial que estamos manteniendo con la ayuda por supuesto de Dean Rasic con Aris Meduyanin el futbolista del Club Deportivo Castelló capitán sin brazalete ¿no? ¿te podríamos decir? Nosotros tenemos capitanes pero yo puedo ayudar cuanto puedo ahí ¿sabes? Yo no me quiero mezclar con capitanes porque ellos son muchos años aquí y yo respeto esas cosas yo ayudo si me preguntan algo y si yo veo algo yo hablo con ellos y es todo con respeto Hay que saber llevar también porque tú eres amigo personal del míster ¿no? Sí, sí nosotros somos muy buenos amigos pero mira el entrenamiento No, por eso te digo que a veces él es jefe tuyo en una faceta y luego sois amigos eso a veces en un trabajo No, no, no nosotros podemos eso ¿sabes? porque cuando entrenamos yo soy muy serio ¿sabes? yo soy como un jugador pero fuera de campo somos muy amigos y yo puedo hacer esas cosas no tengo problema en el campo o fuera de campo y todos los jugadores saben eso y va a ser muy difícil porque cuando tú entrenas o no entrenas todo compañero puede pensar porque tú eres amigo tú no tienes que hacer esa cosa y esa cosa pero yo hago el mismo trabajo que ellos y por eso ellos no pueden decir nada ¿sabes? No, pero te lo decía más que con él la relación que puedas tener tú con tus compañeros que sientan que eres uno más que yo creo que ahí no tiene por qué haber ningún tipo de problema porque además en el fútbol las jerarquías se ganan en el campo si tú en el campo has hecho 10 goles y eres un jugador importante nadie va a discutir por qué juega Meduyanin lo discutirían si no aportarás nada si estuvieras mal pero yo soy primero si yo no aporto nada yo no voy a jugar yo soy primero porque yo hablo cada semana con él si voy a jugar o no voy a jugar estamos pensando ¿sabes? porque yo no venía aquí para quitar a alguien su puesto o algo así yo venía aquí para ayudar a él para ayudar a él con el idioma y con los jugadores y si me necesita para jugar yo estoy para él disponible ¿sabes? pero este año jugué mucho partido porque también tenía los goles y asistencia ¿sabes? y cuando tienes eso gente no puede decir por qué juega él ¿sabes? pero yo estoy peleando cada semana que dijo vale puedes poner este ¿sabes? para darme un poco de descanso porque tengo molestias y esas cosas ¿sabes? porque es duro también para mí ¿sabes? jugar en campos fuera de Castalla ¿sabes? porque es es jodido porque tengo un poco dolor en el tendón y esas cosas ¿sabes? porque sin Voltare no puedo jugar ¿sabes? porque es un poquito jodido pero pero Aquiles Aquiles y es mira Salva ahora Salva tenía problema con eso porque él está también sufriendo esas cosas pero Salva también tiene un carácter que quiere jugar porque es un capitán quiere ser ejemplo pero él no podía tomarle Voltaren yo puedo porque y con Voltaren me ayuda mucho ¿sabes? pero no importa es últimos años y si pasa algo ya está no pasa nada o sea que por ejemplo tú si te vas a tomar un agua sin gas con Dick en Benicassim no habláis de fútbol ¿no? o sí sí siempre hablamos de fútbol no podemos estar ahí sin hablar de fútbol es conmigo con él si gente viene siempre estamos hablando de fútbol ¿sabes? cómo podemos mejorar porque yo y él somos un poquito parecidos porque siempre pensamos y mejoramos las cosas nosotros no somos si ganamos la partida es todo muy bueno y eso no siempre hay algo que tenemos que mejorar y y cada cada entrenamiento y eso ¿sabes? cuando si yo veo algo yo puedo hablar con él ¿sabes? para decir mira eso no me gustó y ¿sabes? esto y esto podemos cambiar ese sí sí claro o tenemos que hablar con un jugador o algo así yo hablo con un jugador por su parte ¿sabes? para decir cosas que él piensa y esa cosa y estamos así ayudando uno de otro Adik no lo conoces ¿no? no lo he pronunciado un par de veces por ahí incluso los días antes del partido veo que le gusta pasear entre el Boramar y el Torreón creo que eso le relajará estoy seguro de que está cogiendo fuerzas despejando también un poco la mente tiene la rodilla me dijo yo le comenté porque los holandeses les encanta mucho la bicicleta y tal a mí me gusta mucho y me dijo que tiene la rodilla prácticamente pero le gusta pasear eso te lo puedo decir porque lo veo y veo que disfruta sí sí no lo digo porque esta relación jefe ¿no? está claro que es una relación entre Dick y Haris seguramente algo especial porque además Haris me lo comentó que eran muy buenos amigos y a mí lo que me gusta es el respeto mutuo que tendrán entre los dos a nivel profesional también me gustó el comentario que acaba de hacer de que cuando ganamos no hay mucha euforia sino que vamos estudiando que podemos mejorar y yo creo que eso es la base de una relación ¿sabes? porque si no cualquier cosa donde se sube mucho o se baja mucho en caso de éxito o problema al final rompe la relación yo creo que de esta forma es una cosa que entre amigos seguramente mezclado con lo profesional solamente puede aportar ¿sabes? yo creo que eso es un privilegio de los dos no solamente de Haris sino también de Dick de que pueda hacer eso hay que saber llevarlo eso me parecía interesante lo que has dicho porque claro desde fuera para los jugadores muchas veces ocurre que perdéis un partido estáis mal y al final por ejemplo mi trabajo es decir el equipo ha estado mal me pagan para eso para decir lo que yo pienso que ha ocurrido no para quedar bien contigo ni con el otro son temas diferentes yo no tengo nada personal contra ti pero tengo que juzgarte de manera profesional pero claro mucha gente dice no pasa nada hay que animarlos pero yo siempre digo lo mismo tú si eres competitivo sabes si no has estado bien y tú tienes que ser el primero que esté cabreado nadie te va a decir ¿no? porque tú ya lo sabes es que tú sabes cuál es tu nivel ¿no? a mí no yo no voy a esperar si alguien me dice si yo juego bien o juego mal ya lo sé si yo juego bien o mal esa cosa sabemos todo si eres sincero y él como entrador es muy sincero eso a veces no es bueno no es bueno pero tú tienes que aprender esas cosas en fútbol y cuando vas a jugar en más alto nivel que es muy jodido porque si tú no juegas un partido bien no vas a jugar cinco después ¿sabes? y es muy duro ser futbolista y como él trabaja también porque muchas veces cuando ganamos hay un vídeo después y toda la gente piensa vamos a ver bonitas jugadas y eso y él tiene todo preparado puede ser diez o quince minutos que hicimos muy mal en este partido y gente ahí mirando no jugamos tan bien como pensamos ¿sabes? y esas cosas porque yo a mí me gusta esas cosas como entrador porque él no tiene euforia como Dejan dice siempre quiere mejorar ¿sabes? siempre quiere mejorar si él dice mira línea tiene que ser alta y en este partido estaba baja no me gusta esa cosa está ahí y cada día está repitiendo esas cosas para mejorar como jugadores ¿ves a Aris cuando en segunda división? espero que sí eso es una de las preguntas que estaba esperando yo creo que sí además creo que sí lo que él dice si el dolor le permite jugar que también le gustaría porque creo que él está muy a gusto en Castellón y yo creo que sería pues la corona de ese éxito ¿no? de subir porque la última vez que subimos bajamos en la época del COVID ni la gente disfrutó ni el equipo disfrutó o sea se creó una situación muy rara ¿no? yo creo que ahora estamos hablando de otra situación diferente primero estamos hablando de una temporada histórica porque ya teníamos un número de goles y de puntos que eran impensables pero para que sea histórica hay que subir ¿eh? sí, sí recuerdo no pero como yo confío en que vayamos a subir yo también yo espero que Jaris también juegue referente a lo que Jaris estaba comentando de lo de Dick lo que también veo como un gran éxito del staff técnico y de Dick es que muchos jugadores han participado esta temporada en el éxito del Castellón ¿sabes? normalmente en equipos diferentes o en temporadas anteriores tú tendrías 13, 14 no llegaba a 15 jugadores tú ahora si coges bien verás primero que no tienes ni un equipo fijo estás hablando de la temporada 32 y no sabes quién va a jugar ¿no? tú eres el primero que bueno hay dos que sí no de Miguel y Gonzalo vale eso está claro pero el resto significa que entre otras cosas él da oportunidades a los jugadores ¿sabes? para un entrenador lo más fácil es decir ganemos o no ganemos coger a los 8 de siempre iré cambiando 2 o 3 sin embargo tú el otro día ves que cuando los jugadores jóvenes tipo Nikita que lo comenté el otro día Joshua pero mira Joshua ya jugó pero Nikita ha intentado y no le salía y sin embargo lo mete y el chico yo lo estuve viendo porque estaba en esa banda y tú lo ves que entra con mucha gana ¿me entiendes? y eso ¿sabes lo que es? psicología y eso es lo que es hablar con el entrenador y como le sale bien ese centro Castañer marca que también para Castañer viene de maravilla ¿me entiendes? llegas a un punto que dices ok el equipo ha hecho mucho hemos ganado puntos hemos metido goles hemos ganado mucho en casa pero es que tenemos 20 jugadores que juegan o más no sé a lo mejor o alguno más coge el resto de equipos de la primera ref y verás que todos hablan del fútbol de antes y yo creo que eso es una cosa que la gente a lo mejor no juzga la importancia de una manera como debería ¿me entiendes? pero yo creo que eso es fantástico es que has hecho un equipo no has hecho una victoria no has ganado con Harris jugando de maravilla y el resto ahí no, no él coge y dice tú eres el mejor eso se ve ya y él cree en ellos y para mí eso es fundamental y yo creo y yo he visto los jugadores que no juegan como celebran las victorias tú ves que algo ahora está funcionando porque cada cada entrenamiento es como un partido para nosotros porque ahí puedes ganar tu puesto ¿sabes? en entrenamientos porque si él ve que estás muy bien toda semana él te pone ahí fin de y si tú mira un año pasado en Pexvolle tenía un jugador que estaba no sé tres o cuatro meses fuera y entrenó muy buena esa semana y jugó titular para él no importa esa cosa si él te ve que estás muy bien y puedes participar en este entrenamiento que él tiene es como jugar fútbol como jugar en el partido y para él no importa si estás bien o si tienes que hacer todas las cosas bien porque después del partido muchos juegos vienen o ganamos dos o tres días vamos tranquilos no cuando vienes otra vez y no haces bien no vas a jugar este finde porque así tienes que estar preparado cada entrenamiento sí pero bueno después del partido a mí me parece fenomenal que si se gana la gente que salva normal es normal que tú puedes disfrutar después del partido pero después tienes un día libre lunes pero martes tienes que volver a entrar porque muchos juegos vienen voy a coger lunes también o martes también un poquito tranquilo no si haces esa cosa con él no juegas eso lo recuerdo yo de hace bastantes años que había algunos que tenían molestias hasta el jueves ya claro y con él este año también hay jugadores que probaron esas cosas dijeron a dos o tres días no puedo él dice dos o tres días vale si no entrenas hoy no vas a jugar mira cómo salieron hay muchos jugadores que salieron directamente para entrenar este día pero él sabe a él no importa porque él cree en su filosofía vale ya entiendo que como de Miguel y Gonzalo son muy importantes que ellos tienen que jugar que ellos son primeros que tienen que jugar pero él puede jugar también contra Oviedo con todos los diferentes onces y gana los partidos y qué puede decir después que otros son malos y otros porque así él pone esta filosofía él sabe cómo tiene que jugar él necesita solo 11 jugadores ¿sabes? para jugar y si tú eres Medunjanin o de Miguel o Nikita a él no importa si tú tienes que hacer ese trabajo este finde y así él piensa que va a ganar ese partido no me has dicho si vas a jugar en segunda o no con el Castellón no lo sé para mí es primero subir con Castellón ¿pero te apetece seguir jugando? no lo sé es difícil decir a mí me gusta en serio me gusta jugar fútbol y eso entrenar también y eso ayudar pero no lo sé para mí es este seis partidos porque terminamos muy bien y subimos y vamos a ver qué va a pasar cómo hacer las molestias y esas cosas pero a mí si el entrador quiere y Bob quiere y eso pero podemos siempre hablar pero yo a mí me gusta estoy aquí cómodo y eso y para si yo voy a seguir el próximo año no es para jugar tantos partidos es solo para ayudaros y nada ¿tienes algún carnet de entrenador o no te gusta eso? no, no voy a empezar el próximo año voy a empezar para hacer esas cosas porque esto envejece mucho no sé si te lo ha dicho Dick pero voy a hacer en Bosnia en mi país esas cosas porque mira ellos quieren también que los jugadores que jugaron en selección hacen esas carnes ahí en Bosnia porque ellos quieren también que muchos jugadores que jugaron en selección que hacen ahí es para ellos también un honor también tener los jugadores que jugaron en selección se me ha olvidado decirlo pero bueno todos los días no se habla con alguien que ha jugado un mundial y tú has estado en Brasil sí 2014 un sueño para todos los jugadores y encima en Brasil en Brasil claro en Brasil en Maracana primer partido contra Argentina es algo especial tú cuando eres joven quieres jugar en mundiales quieres jugar en Champions League esa cosa y a mí me tocó jugar en mundial en Brasil es un sueño esto los jugadores jóvenes lo valoran todavía yo te lo digo porque muchas veces he estado con mis hijos y les he dicho mira este ha jugado en Barcelona yo simplemente porque me digan que ha jugado en Barcelona sin conocerlo me hago una foto porque me gusta el fútbol claro pero las nuevas generaciones ven la vida de otra forma es diferente todo sabe pero es diferente porque antes como tú dijiste si hay un jugador que juega en Barcelona tú también directamente quieres hacer una foto con él respetas más como porque he jugado en Barcelona no todos podemos jugar en Barcelona pero nuevas generaciones diferentes está mucho mucho más con los móviles y esa cosa y no veo esas cosas pero a mí me da igual eso pasó hay ahora importante subir con Castellón eso que pasó antes pasó y eso para recuerdos entonces tú dices que lo ves más jugando que por ejemplo echando un cable a Dick el año que viene ahí en segunda yo si Dick quiere si Bob quiere no 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 él ha dicho si Dick no no si Dick quiere Bob quiere yo te juro yo llevaré cada Voltaren a cada partido eso ya si él desea jugar sabes yo creo que yo te voy a decir una cosa también te digo una cosa está muy bien la verdad es que me gusta mucho como juega fútbol Meduyanin sobre todo has tenido seis meses tú también lo sabes supongo que son impresionantes el equipo ha jugado de escándalo ahora cuesta más ganar porque al final siempre en todas las temporadas al final todo el mundo aprieta unos porque están abajo es muy difícil mantener gente te conoce más ahí y mantener el nivel ese que tenías es que es prácticamente imposible pero en segunda división tampoco hay que engañarse tú conoces perfectamente el fútbol español en segunda división si no estás bien físicamente no vas a disfrutar jugando a fútbol claro ya lo sé porque es que es una yo muchos aficionados también dicen no en segunda cuidado cuidado la segunda es una categoría súper criminal en el sentido de que hoy puede ser cuatro partidos más y dentro de un mes estás en el descenso claro y los equipos juegan a no perder y tal y también es una de las preguntas que yo planteo si este sistema puede funcionar también en segunda como en primera ref él no va a cambiar el sistema él no va a cambiar el sistema él no importa si juega contra Barcelona o Real Madrid va a jugar él va a apretar y él no va a cambiar el sistema nada él va a apretar todos los equipos que puede y como hacemos como hacemos este año si jugamos en casa o fuera él quiere ganar y esa es su filosofía y él piensa que va ganar más puntos así que esperando y a mí mira a mí también me gusta porque tú vas a jugar y tú vas a dime una cosa el día del Córdoba una patada ahí en el tiempo de descuento no se podía claro eso mira él quiere eso también no es solo para pero también tienes que ser muy listos también para tirar una pelota a la grada esas cosas pero no hicimos nosotros pudimos también marcar 3-1 y no marcamos y ellos te marcan 2-2 esa cosa ese día lo habían expulsado y eso también influye el hecho de que el entrenador esté arriba claro normal porque él está siempre ahí vive el fútbol ahí siempre está ahí enfrente del banquillo sabes si alguien no hace su trabajo está gritando directamente en español inglés en holandés sabes todo todo sabe presionar sabes en todos idiomas ahora sabes pero para él es su filosofía si él juega contra un equipo que todo piensa o contra ellos tienes que bajar tienes que cuidar la línea eso no importa él va a apretar hasta final ¿cómo definirías a Medun? tú que lo conoces más por ahí no lo veremos tarde de noche yo según sé no se sale según sé no se come nada que no sea sano eso te lo puedo decir yo de los tiempos que hemos pasado juntos es muy respetable yo siempre el otro día lo hablé con mi hijo y le dije es que este es como cristiano se cuida además tiene un cuerpo muy cuidado porque es lo que decías al principio del programa pero para mí lo más importante Haris Meduñanin es el mejor jugador que ha pasado por Castellón en años y es un clase mundial a mí me sabe mal que tenga esta edad porque estoy seguro de que con 29 ahora no estaría en el Castellón si no lo estaremos viendo en Champions en algún equipo porque ya te digo es una locura lo que ha hecho este chico el niño en todos estos meses que ha venido aquí y por eso se ha ganado la gente la gente reconoce quien es bueno ¿me entiendes? muy claro y por otra parte hablando de lo de segunda yo el otro día estuve como vuelo bastante entonces en el avión tengo tiempo de ver cositas entonces veo la tabla de segunda y tú ves que la segunda la segunda mitad de la tabla los que luchan para no bajar son dos equipos que han venido de primera red y los que están en los primeros diez son los equipos que han bajado de primera pero se ha desmarcado mucho eso porque no se mete ni un equipo ni aquí ni allá y yo creo que Dick primero piensa solo en subir yo estoy de acuerdo con Harris ahora lo importante es ganar la final del domingo y la otra y la otra y la otra pero lo que también me gusta porque yo cuando estuve con él en un programa él dijo tenemos once finales o sea él dijo ya tenemos once finales él está planteando cada partido como el definitivo y no hemos ganado todas las finales en esas once ¿me entiendes? sí pero por otra parte creo que ya viendo las cosas fuera del éxito y pensando en segunda Dick ya estará pensando a ver cómo salimos de esos últimos diez y nos metemos en los primeros diez y eso será por la táctica jugadores ya algunos saldrán algunos entrarán pero yo creo que la táctica estoy de acuerdo no cambiará porque él si cambia bajará entonces él no puede arriesgar ahí mucha cosa y yo creo que eso es lo divertido del fútbol nos pondremos más nerviosos el año que viene porque este año se hemos disfrutado el año que viene habrá más problemas pero en cierto modo yo creo que eso es un problema dulce y yo creo si juegas este sistema en segunda porque hay muchos jugadores en segunda que no va a chutar las pelotas como en primera red porque ellos piensan que son mejor que nosotros que quieren salir desde atrás eso también es bueno para nosotros porque si presionas porque ahora cuando jugamos nosotros todo equipo coge la pelota de central y tira de espalda de nosotros centrales pero en segunda yo creo que no que muchos equipos juegan de toque y eso y eso te puede también ayudar mucho en segunda pero primero Linares y después podemos hablar de todas todas las cosas poco a poco tendremos tiempo de seguir charlando claro ¿dónde seguir mejor? ¿en La Coruña o en Benicásim? porque son parecidos no te pregunto por Valladolid con todos mis respetos por Valladolid pero claro a mí es que el frío me acobarda entonces sí pero en Coruña también hace frío y mucha mucha lluvia también y Benicásim mejor porque sol siempre casi siempre todo año buen tiempo y mejor para mí en Benicásim ¿te gusta la playa? no la playa no ¿la montaña? yo yo no yo viví en Israel Israel en frente de playa y nunca fui a la playa y por eso y no no me gusta me gusta sentar ahí fuera hablando con la gente con amigos eso para mí me da todo ¿sabes? no te lo digo porque tienes cerca el desierto a mí me gusta mucho ir a la montaña también a la playa voy poco pero no a montaña tampoco ¿no? no a montaña tampoco yo a mí me gusta ver el fútbol a mí me gustan los partidos ahora cuando viene y eso yo veo ¿de qué equipo eres? no no tengo equipo antes tenía equipo Barcelona de Messi ¿sabes? cuando Messi estaba jugando en Barcelona ahora no no tengo equipo ninguno de los que has estado ¿estás pendiente ahí de qué han hecho? no siempre siempre claro siempre estás viendo cómo suele ahora se va a quedar en primera ahora muy buen resultado otro día y siempre estás viendo cosas de Estados Unidos de Cincinnati de Philadelphia porque todavía son mis amigos entrenadores ahí ¿sabes? te digo una cosa en la MLS puedes jugar hasta los 50 si quieres hay MLS vamos defender no defiende no defiende nadie nadie ahora cambió todo antes tenía más mejores jugadores ahí en Estados Unidos yo te digo una cosa yo tengo una teoría que seguramente estará equivocada pero yo pienso que a los jugadores de los otros equipos les han dicho que el que lesiona a Messi lo cierran directamente en la cárcel no ellos ellos quieren ellos quieren yo creo que que Messi gana esta liga y si si él se cae ahí en frente de área es falta seguro penalti es esa cosa y MLS porque de dueños de MLS son dueños no de de equipo ¿sabes? y eso ahí te puede manejar muchas cosas pero Messi va a ganar seguro un título ahí sí bueno contra Monterrey lo tuvo más complicado que los mexicanos a real claro al mexicano no importa te gana muy bien pues un placer haberte conocido me queda algo por preguntarle a Meduyanin algo que no sepan nuestros amigos oyentes y amigas no yo creo que hemos tocado para mí la pregunta era si me hubieras dicho pregunta última sería lo de segunda sería lo de segunda ¿sabes? puedes preguntarle cómo va a celebrar el ascenso si tiene algo no yo lo que deseo es que disfrute muchísimo el día que salga a la plaza del adentamiento al balcón porque yo creo que sí porque yo creo que es una cosa que aunque se lo espere ha visto fotos pero yo recuerdo que mi padre me dijo que fue probablemente el mejor momento de su carrera seguro no es increíble salir a este balcón como gente vive el fútbol primera ref es tercera división de España y siempre más de más de 10.000 personas vienen siempre a casa para ver el partido para mí es increíble eso porque yo nunca vi eso en Holanda o en otros países que en tercera división tiene tanta gente que viene para ver los partidos eso es increíble por cierto ¿qué música te gusta a ti? o la música no no tengo música de todo y me gusta si hay buen ritmo me gusta música española también pero más rock o reggaetón no más R&B hip hop algo así reggaetón también hay mucha porque en el vestuario hay siempre reggaetón menos mal que no lo has dicho si no se me hubiera caído un mito bueno me ha dado un placer toda la suerte toda la suerte del mundo que será la nuestra también claro y ojalá sea un año bonito como parece pero hay que seguir apretando muchas gracias DeAnd muchas gracias por haberme invitado a este programa la próxima vez que vienes ya estamos en segunda o como tienes porque tú ahora tienes el calendario yo voy a estar aquí para el partido de la Ibiza y estaremos en segunda buen día para venir buen día 12 del mediodía llegará a la Ibiza y ahí estará el niño yo creo que cambiaron a esta hora ¿sí? Ibiza quiere jugar yo creo a las 6 o así por el calor mejor no lo sé pero yo creo que cambiaron pero no lo sé si es seguro eso han cambiado el del Córdoba seguro que juega más tarde este fin de semana y juega a la misma hora sí porque nosotros jugamos antes y podemos poner presión a Córdoba también eso porque jugar en Intercity va a ser difícil como nosotros te digo una cosa si el Ibiza quiere jugar a las 6 para nosotros mejor porque si hay alguna duda el campo va a estar claro o sea que se preparen ese día queremos verte hacer un golito ¿contra? contra el Ibiza encantaremos el gol del niño antes antes espero que ya tenemos todo arreglado que no tenemos que marcar nada eso y me importa a mí no pero bien vamos a ver lo veremos lo veremos y lo contaremos insisto gracias a los dos gracias a Aris gracias a Dean gracias a ti y saludos también a todos aquellos que habéis estado al otro lado en este caso en el podcast volvemos ya mañana viernes con la previa de ese partidazo en Linares así que hasta entonces adiós Seu o alza es un choc de paraules que hemos preparado para que podáis todos aprobar el mitjà ahora se dice es el examen que necesitamos prácticamente todos los valencianos para que siempre trabajamos en la administración pública pero este es un podcast que no solo quiere prepararnos para el examen sino que vos lo paseo muy bien ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas Conexión Orellud con José Luis Juan Conexión Orellud 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!